qué pasa mi gente bienvenidos a su canal my technology pues en el día de hoy se viene otro vídeo tutorial esta vez es de los buenos esta vez vamos a hacerle el cambio de batería a un iphone específicamente iphone 11 pro max este este tutorial este método que voy a que voy a mostrar aquí para campar el cambio de esta batería es importante que sepan que es compatible es decir puedes aplicarlo al iphone 11 al iphone 11 pro y al iphone 11 pro max a todos esos modelos así que te voy a dejar por aquí ya te digo los mejores consejos la manera más fácil más segura de que puedas realizar el cambio de batería tú mismo desde casa te voy a dejar aquí debajo el link de la batería que es una de las cosas más importantes va a ser una batería compatible nada de baterías originales es muy difícil de conseguir original pero de igual manera será una batería con excelente calidad y buen rendimiento así que perfecto una vez aclarado el tema de la batería pues vamos a arrancar ya con las herramientas necesarias lo primero que vamos a necesitar por supuesto de lo mismo que estamos hablando ahora el recambio la batería a la hora de escoger una batería compatible tenemos que mirar varios varios factores la calidad el fabricante buenas opiniones que tenga todos los controles de seguridad y esta que te dejo por aquí cumple todos esos requisitos te la estaré dejando en la descripción para que la encuentres para que la puedas comprar tiene ya te digo una excelente calidad el fabricante es fiable he probado varios productos ya de esta de esta de esta marca y funciona bien en tanto en baterías para iphone como baterías para otras marcas importante nos incluye el doble adhesivo como lo está viendo por aquí aparte de la batería parte del recambio en la caja viene esto el doble adhesivo que es muy importante que lo coloquemos el doble adhesivo que lleva para que no se quede algún punto de la batería sin pegar bien luego se nos mueva la batería sola adentro esto es muy importante que lo coloquemos herramienta número 2 que vamos a necesitar es herramientas de apertura tengo 2 aquí como está viendo una herramienta de metal y una herramienta de plástico que es esta que tengo en el lado derecho la que más vamos a utilizar en la herramienta de plástico ojo para evitar cortocircuitos con la batería roturas con la pantalla pero una herramienta de metal como ésta que es bastante dura nos va a ayudar para el inicio para poder abrir y desmontar la pantalla cuando la pantalla nunca se ha abierto en este en estos iphone pues suele ser bastante dura y cuesta un poco herramienta número 3 por supuesto destornillador este es el y a 0.8 milímetros este este tenemos que tenerlo sí o sí te dejaré todo lo necesario que la descripción para que lo consigas si no lo tienes este es el destornillador clásico que utilizan todos los modelos de iphone a partir del iphone creo recordar que el 7 en adelante lo otra cosa que es que te recomiendo también que tengas es esto esto es una pinza de agarre fino te recomiendo que sea una como ésta si la que tienes no es fina no pasa nada hay otras variantes que te pueden servir como de punta plana o algo así si tienes una vale exactamente igual porque para la función te va a servir lo número 5 como estás viendo es una estación de calor smd como tengo yo por aquí pero en tu caso si no la tienes no pasa nada no te tienes que comprar una estación como ésta que suelen ser un poco más caras y ahí se te saldría un poco el presupuesto si cuentas con esta estación úsala porque es más profesional y te va a quedar te va a llegar a la temperatura que necesitas que son 120 grados más o menos para poder calentar la pantalla un poco si no lo tienes con un secador de pelos es suficiente no te preocupes un secador que caliente bastante bien entre 80 y 100 grados te puede servir también lo único que puede que te puede pasar es que estés más tiempo aplicando calor pero no pasa nada al final podrás abrirlo perfectamente esta herramienta lo necesitaremos para como te decía aplicar un poco de calor en la pantalla y poder aflojar el pegamento que trae de serie este este iphone lo número 6 importante no 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 por ser lo último deja de ser importante es este destornillador este es el pentalobe p2 de 0.8 milímetros esto es súper importante porque los dos tornillos que tenemos que seguramente habrás visto que tiene el iphone en la parte de abajo justo donde está el conector de carga esos dos tornillos se abren con este destornillador con el pentalobe así que esto es muy importante que lo tengas también porque no no podrías empezar la reparación así vamos a arrancar ya vamos a empezar con estos dos tornillos justo como estamos hablando y vamos a empezar a desatornillarlos los dos comienza a aflojar estos tornillos ya te digo con mucho cuidado he visto muchos casos de este tipo de tornillos pasados y luego no agarran con el destornillador así que hazlo con mucho cuidado y despacio una vez estén sueltos pues aquí ya te empiezas a ayudar un poco con la con la pinza de agarre fino y organización los tornillos los colocó por aquí en esta mesa que tengo imantada pero si no la tienes igual da igual donde quieras pero colócalo organizado para que luego no se te pierda ningún tornillo vamos a pasar al punto de aplicar calor voy a aquí tengo ya la estación de calor la he colocado en 110 grados para arrancar luego la voy a cambiar a 120 para que caliente un pelín más aquí como estás viendo el calor se aplica directamente a la pantalla si en tu caso es una secadora de pelo como te comenté da igual aplica la que no que no tire tampoco demasiado aire sí pero que pero que caliente más entre entre 100 120 grados puedes aplicar perfectamente calor no te quedes mucho tiempo en un sitio como ves reparte el calor por todo el por todo el panel yo lo voy colocando desde izquierda hacia arriba desde desde arriba hacia abajo izquierda a derecha por todo el panel recuerda que el pegamento está justo en el borde en todo el borde de la pantalla del iphone es donde está aplicado el pegamento y justo eso es lo que estamos haciendo aflojar ese pegamento con calor para poder así hacer un poco de palanca y levantar la pantalla en cuanto la pantalla se caliente pues ya podríamos abrirla en este caso ya se calentó un poco y agarramos la herramienta de apertura justo por aquí por la parte de abajo el lado derecho este esta pequeña esquinita derecha del panel justo por abajo donde está el conector de carga importante que sepas dónde por ahí justo vamos a empezar la apertura hacemos un pelín de palanca por el lado contrario por el lado izquierdo también podemos hacerlo pero donde mejor puedes entrar donde mejor agarra la herramienta casi siempre es aquí en este lado justo el lado derecho de la parte de la parte de abajo justo el lado derecho del conector de carga hay una vez que levantamos un poquitito la pantalla con mucho mucho cuidado pues introducimos la herramienta de plástico ojo la jamén la herramienta de metal nunca la introducimos completa completamente es simplemente para agarrar como él nos sirve como punto de agarre para para a su vez rápidamente introducir la herramienta de apertura como está viendo esto es como una especie de púa esta herramienta de plástico es como una especie de púa y es la que realmente voy a utilizar no te recomiendo que utilices la de metal porque suele ser demasiado dura y corres mucho riesgo de romper la pantalla de meterle un pequeño tirón en alguna zona que esté muy muy dura y rompas el panel aquí tendrás que aplicar calor en varias ocasiones como estoy haciendo yo por aquí ya empecé la apertura y abrí desmonte y despegue toda la parte de abajo pero independientemente de eso voy a seguir aplicando calor porque sigue estando bastante duro el pegamento así que aplicó repito el mismo proceso introduzco la herramienta de metal luego la de plástico y ya te digo te tienes que ayudar mucho con la de metal porque suele ser un poco más fina más dura pero ya una vez dentro pues aquí aplicas la herramienta de plástico la púa aquí ojo mucho cuidado con este lado derecho aquí tenemos los flex justo en este lado derecho por aquí a mitad de pantalla más o menos están los flex de la pantalla mucho cuidado nada de introducir la herramienta de metal por ahí nada de introducir la herramienta de plástico entera sólo un poquitito de la herramienta de plástico una nada sólo la puntita sólo la punta de esta herramienta importante porque si introduces demasiado la herramienta rompes el panel y luego me llegarán los comentarios muchas veces de la de las personas que les falla el táctil que no le va que se ve mal la pantalla pues aquí justo en este punto esto es un punto crítico de la reparación si no tienes experiencia hazlo con mucho cuidado aquí como estás viendo introduzco la herramienta pero prácticamente nada simplemente voy pasando voy haciendo palanca con mucho cuidado bien despacio para que no para que no se te dañe ese flex en cuanto llegues a un punto en el que él no te es que la herramienta de plástico no avanza pues ahí justo detente quita herramienta y ahí vuelve a aplicar calor ya te digo el calor puedes aplicarlo entre dos tres cuatro veces como yo que ya voy yo creo que ya por la tercera o la cuarta vez es normal ya te digo el pegamento en cuanto se enfría pues ya cuesta seguir levantando y seguir despegando la pantalla para eso tienes que volver a aplicar otro más de otro poco más de calor para seguir con la apertura ya te digo tienes que hacer esta reparación con mucha paciencia ojo no vas a hacerlo en un minuto para nada ni yo que tengo un poco más de experiencia tardo tampoco esto hay que hacerlo con mucho cuidado simplemente por eso para no dañar la pantalla que es uno de los componentes más caros en estos teléfonos como estás viendo por aquí ya justo le he aplicado la púa la pequeña herramienta de plástico por arriba y ya está fuera aquí estás viendo mira hacia dónde tienes que abrir la pantalla ojo la pantalla la abres de izquierda a derecha mira todos los flex que tienes más o menos en la parte central del lado derecho esos son los flex que te comenté que tienes que tener muchísimo cuidado a la hora de abrirlo nada de introducir herramientas por ahí nada de darle tirones es muy 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 poquitito lo que tienes que introducir la herramienta de apertura para cuando pases por esa zona no toques ni dañes ningún flex esto es esto es el punto más crítico como te comenté antes te lo repito y da igual las veces que te la repita más que nada si te puede evitar una rotura de pantalla una vez que tenemos claro que ya lo tenemos desmontado voy a acercar un poquitito la cámara para que puedan para que puedan ver mejor y poder arrancar ya extraer todos los tornillos aquí estás viendo tenemos el destornillador que vamos a utilizar ahora sería el tripunto de este es el y que te comenté también al inicio vamos a arrancar desconectando es decir soltando estos dos tornillos que ves por aquí importante el tema los tornillos cada tornillo va en su sitio no intenta no mezclar los tornillos porque apple es muy pesada con los tornillos y hay alguno que otro que es de diferente tamaño entonces mi recomendación con cada tornillo que quites colócalo en un punto en un sitio en la mesa pero en la misma posición exacta para que luego lo vuelvas a colocar justo donde iba por ejemplo aquí estás viendo coloque los tornillos del conector está abajo de la batería de estos dos estos dos tornillos que tengo la parte de abajo son los de la batería y los deje separados estos dos tornillos que estoy colocando arriba pues los voy a colocar exactamente en el mismo orden de esta chapa de metal justo como están más que nada porque me va a servir de guía para la hora de montarlo colocar exactamente los mismos ya te digo apple es muy pesado con el tema de los tornillos es recomendable que hagas esto para que no tengas ningún fallo luego de placa base mucha gente ha colocado tornillos donde no van y ha dañado la placa base yo yo te doy el mejor consejo tú tómalo déjalo hazlo como quieras pero ya te digo no te cuesta nada colocarlos aquí en la mesa en ese mismo orden ya para que luego cuando lo vayas a montar vaya cada tornillo en su sitio no pasa nada una vez que están todos los tornillos fuera como como estás viendo por aquí pues nos ayudamos un poco con la con la pinza la pinza de precisión que tengo aquí y colocó cada chapa en su sitio está esta pequeña chapita de la batería la colocó por ahí y voy a pasar a desconectar la batería que esto es lo primero antes de hacer cualquier reparación en un teléfono con la herramienta de plástico muy importante nada de herramienta de metal con la herramienta de plástico pues hago un poquitito de palanca y desconectó la batería una vez hecho eso pues agarro con la pinza y quitó este pek esta pequeña chapa que recubre todos los flex de la pantalla vamos ahora aquí estás viendo aquí estás viendo la batería quiero que veas esta batería tiene dos conectores es muy importante esta batería de este modelo de apple tiene un conector en la parte superior y otra en la parte inferior antiguamente estas baterías de apple solamente traían un conector y se conectaba se enchufaba directamente a la placa base como el primer conector que desconectado pero en este caso ya trae dos serían 22 flex que tenemos que desconectar aquí estás viendo este de la parte de abajo también lo tenemos que quitar pero vamos a pasar a desconectar todos los flex para poder manipular el teléfono más cómodamente y no darle ningún tirón a los flex importante no intenta no darle tirones mira como tengo aguantada la pantalla tengo sujeto el panel no le ha dado ningún tirón hacia atrás no dejes que la pantalla caiga hacia atrás para que no se dañen los flex aquí ya ayudándonos con la herramienta de plástico con esta pequeña púa de plástico pues localizamos cada flex y lo vamos desconectando hacemos un pelín de palanca con el introducimos la herramienta en el conector tiramos hacia arriba y se desconecta como lo ves son tres flex esos tres flex fuera y ya nos dan más independencia para poder manipular el equipo aquí ya si podemos desconectar batería ya empezamos a soltar esta batería más tranquilamente y sin tener el estrés de la pantalla ahí en esa en esa posición yo te recomiendo que la desconectes mucha gente te dirá que no que puedes hacer este cambio con la pantalla colocada yo no te lo recomiendo yo te recomiendo que desconecten la pantalla para que no sufra ningún tipo de accidentes con el flex y no se te dañe vamos a la parte de abajo que te comenté que estaba esta batería está conectada también en la parte de abajo y esto es muy importante aquí tenemos cuatro tornillos que también son del destornillador y y vamos a proceder a desatornillar estos cuatro tornillos como te comenté misma recomendación colocó el primer tornillo por aquí el otro tornillo al lado por el lado izquierdo ya te digo justo en la misma posición luego quito el tornillo de abajo y lo voy colocando justo igual como ves dos tornillos arriba dos tornillos abajo misma posición y aquí tenemos esta pequeña chapa de metal que aquí bueno se me ha caído esta pequeña chapa de metal es la que recubre estos conectores que uno de ellos es la batería justo el que está en el lado izquierdo aquí como como estás viendo esta batería viene por como ves con el flex por el lateral que prácticamente ni se nota aquí tienes una idea es más que nada para que veas la posición dónde va dónde va el flex colocando la batería en ese mismo sitio para que tengas una idea porque como el conector está está ya enchufado ni notas que está pero tenemos que soltarlo ayudándonos con la herramienta de apertura de plástico pues soltamos este primer flex que está por el lado izquierdo que ese es el flex de la batería una vez que ya tenemos los dos flex de la batería afuera pues empezamos con la herramienta de apertura te recomiendo que empieces a soltar este pequeño adhesivo este doble adhesivo ojo no utilices la herramienta fina como ésta para quitar ese adhesivo directamente porque corre el riesgo de pinchar la batería y que reviente tienes que tener mucho cuidado con esto para poder separar como hice pues utiliza la herramienta de plástico para para que no pinche no corras el ese riesgo como te comenté de pinchar la batería este este adhesivo que viene por la parte de abajo de la batería pues sale así para empezar a dar un poco de unos cuantos tirones te vas enrollando un poco el pegamento con la con la pinza de agarre fino le vas dando unas cuantas vueltas y un poquitito unos pocos tirones y como ves va saliendo muy suavemente la técnica es esta esta es la manera que te recomiendo para que la puedas extraer para que puedas extraer la batería muy fácil no hace falta dar muchos tirones pues ya con eso todo es todo este lado del panel de la batería pues ya está prácticamente fuera ten mucho cuidado con el chasis del iphone que suele tener un poco es bastante filoso y te puedes dañar y te puedes cortar aquí voy a seguir voy voy dando unos cuantos tirones hacia arriba aquí va quedando también un poco de pegamento de este de este pequeño esta pequeña goma que está por la parte de abajo y aquí vamos nada colocó un poco la herramienta de plástico nada de metal y ya con eso va saliendo mucho cuidado por el lado izquierdo con este flex que tenemos por aquí por el lado izquierdo no darle tirones porque como ves la batería entra por justo por ahí por esa zona de abajo así que la batería siempre sale hacia la derecha no le des ningún tirón muy fuerte porque ese flex lo puede romper y aquí tenemos la batería afuera este es el rec en la batería antigua por supuesto esta batería creo que no lo comenté pero la batería tiene un 70 más o menos un 70 por ciento de vida entonces por eso le estamos realizando este cambio porque ya dura muy poco la batería es normal que la batería se arrugue así como ésta más que nada porque la has manipulado y la ha sacado de su posición pero no pasa nada no no tienes problemas siempre y cuando no se pin no pinches la batería con ninguna herramienta de metal no la rompas no corres riesgo de que pase absolutamente nada esto si tienes que extraer todo el pegamento antiguo como estás viendo por aquí lo agarras con la misma herramienta de con la misma pinza y lo vas y lo vas quitando más que nada porque le vas a colocar el pegamento nuevo y no puede estar el pegamento antiguo porque te va a quedar te va a sobresalir demasiado la batería y no va y no va a cerrar luego el teléfono así que muy importante que extraigas y quites el pegamento antiguo ya una vez hecho esto pues podemos proceder a colocar esto a colocar el doble adhesivo este pequeño este pequeño pegamento que es prácticamente igual al que hemos retirado ahora esto es mucho cuidado tiene tenemos que soltarlo justo por el lado azul que casi me confundo por aquí yo y lo saco por el lado rosa y el lado rosa es el que es el que no puedes quitar ese es el que se tiene que quedar todo está todo este este pequeño plástico azul lo retiramos y ya aquí podríamos adherir este este doble adhesivo este pegamento de goma a la batería justo por la parte de atrás buscamos más o menos el ángulo la posición para que coincida bien y abarque todo el tamaño exacto de la batería para que ya te digo te pegue bien es importante que tenga este este adhesivo colocado para que luego la batería no se te suelte el iphone no sé si la batería no se mueva sola dentro no notes algún algo como que hay algo suelto en el iphone esto es muy importante que lo coloquemos ojo el fabricante lo utiliza y lo diseño así así que nosotros no vamos no somos nadie para para cambiar esto vamos a colocarlo todo exactamente igual una vez que como está viendo la colocamos en su sitio pues nos aseguramos de que pegue bien le podemos pasar la uña el dedo para asegurarnos de que se adhiera bien a la batería el pegamento y poder retirar todo este plástico de color rosa que como te comenté es el último que ya dejaría el celo esta pequeña goma de doble adhesivo colocada en su sitio aquí estás viendo ha quedado perfecto vamos ahora a colocar la batería en su posición y el proceso de colocarla va a ser exactamente igual a como hemos extraído la otra batería no sé si lo recuerdan de igual manera ahora te lo que mostraré cómo va déjame colocar aquí este adhesivo que se ha quedado un poco fuera tenemos que pegarlo bien para que no sobresalga vamos acomodando bien lo que va quedando de esta pequeña goma como vamos bien nos aseguramos de que esté todo bien colocado en su sitio y tenemos que retirar por supuesto también esta pequeña este plástico azul que recubre que es como un protector que viene con la batería nueva pues también lo retiramos no queremos nada ya te digo tenemos que quitar todos los plásticos la batería no se coloca con ningún plástico aquí estás viendo introducimos la batería justo por aquí por debajo de este flex que estás viendo e introducimos y ya la batería quedaría automáticamente en su posición la pegamos hacemos un poco de presión hacia abajo para que se active ya este doble adhesivo y quede pegada la batería al chasis importante nos aseguramos de que el flex por supuesto esté en la posición exacta que aquí en mi caso lo tengo que doblar un poco hacia adentro y buscar más o menos en la medida exacta para que coincida con el conector voy a acercar un poco por aquí para que lo puedas ver aquí cuando te venga el flex con la batería nueva no te va a coincidir pero no pasa nada tú buscarle la posición exacta muévelo un poco si tienes que sacar el flex un poquitito hacia afuera y darle un poco más no sé cambiarle un poco el ángulo o la posición del conector pues hazlo porque el flex es bastante es bastante maleable se puede se puede cambiar la posición y moverlo sin problema no hay riesgo de que se rompa y es exactamente lo que voy a hacer yo porque como notarás no me coincide no me coincide del todo entonces el conector no entra pues nada lo saco lo saco directamente hacia afuera y voy a ajustar otra vez el tamaño lo estiró completamente veo más o menos donde me tiene que quedar para que me coincida el conector lo doble un poquitito lo introduzco eso sí tiene que entrar el flex en su en su espacio tiene que estar metido colocado el fresa ahí y ya le haces presión y automáticamente ya ahora sí me agarró ya entró el conector en este caso el flash de la parte superior este que estás viendo por aquí es exactamente igual lo tienes que doblar insertarlo y ver que te coincida con el socket que se coloque bien el conector de la batería en el socket presionas y ya estaría perfectamente colocado lo que sí te voy a recomendar es que lo dejes desconectado lo primero que lo pongas en su posición y ya veas que te que se conecta pero desconectado porque le vas a conectar ahora la pantalla eso sí utiliza la misma herramienta de apertura desconectado un momentito y comenzamos con el proceso de cierre vamos a colocarle todos los flex de la pantalla y los tornillos antes voy a acercar un poco la cámara porque te quiero mostrar que voy a colocar estos cuatro tornillos con la chapa junto con la chapa de metal que sujetan todos estos conectores incluyendo el de la batería que hemos que hemos colocado justo hace un momento buscamos la posición tenemos que hacer que coincida justo en esta pequeña chapa este pequeño recubrimiento justo en su sitio y agarramos con el destornillador igual el tri punto como está viendo por aquí los tornillos que los tengo por ahí separados en la misma exactamente en la misma posición que los he desconectado frente comienzo con el tornillo superior tornillo del lado izquierdo superior el inferior y luego el siguiente ya te digo te recomiendo siempre esto que coloques los mismos tornillos y es una recomendación personal ya cada técnico y cada persona lo hace a su manera pero yo te lo recomiendo así para que te evites historias vamos a colocar la pantalla vamos con este paso que es súper importante el flex los conectores son de diferentes tamaños no hay riesgo de que te confundas pero colócalos con mucho cuidado ayúdate un poco con los dedos con la herramienta de plástico para que hagas un poco de presión una vez que esté colocada los freles de la pantalla colocamos el flex de la batería importante vamos a ir colocando todas estas chapas ya de metal y podemos empezar a colocarle cada tornillo aquí recuerda mismo mismo consejo posición de los tornillos exactamente la misma comienzo con con todo el lado derecho que ya lo tengo por aquí separados voy con el otro tornillo exactamente la misma posición en que estaba estos tornillos son son los mismos que iban en cada en cada sitio no le he cambiado la posición a ninguno vamos a colocar el último que va quedando por aquí como ves este punto los tornillos son muy muy pequeñitos así que intenta intenta hacerlo con mucho mucho cuidado un sitio que tenga bastante iluminación porque los tornillos son muy pequeñitos y se te pueden caer y eso no lo queremos porque son muy pequeñitos y luego te va a costar muchísimo encontrarlos vamos a colocar estos dos últimos tornillos que son que van en esta pequeña chapa que agarra el conector de la batería hacerlo coincidir ya te digo es un poco difícil es bastante complicado son agujeritos muy pequeñitos tornillos muy pequeñitos pero tenle paciencia si no tienes mucha experiencia con este tipo de equipos y este tipo de tornillos que son prácticamente de relojería pues hazlo hazlo con mucha paciencia ya tenemos todos los flex tornillos colocados las chapas de metal una vez que hemos llegado a este punto y nos aseguramos de que esté todo todo bien colocado pues ya podemos cerrar aquí colocamos para cerrar nada te recomiendo que hagas empiezas a hacer presión hasta que notes un pequeño clic que significa que la pantalla se ha introducido bien en el chasis de metal y se ha adherido bien al chasis seguimos haciendo un poco de presión por todas las esquinas y le colocamos como último pues estos dos tornillos que hemos retirado al principio los dos tornillos de la parte de abajo muy importante que los coloquemos he visto muchos casos de gente que no le coloca estos tornillos que se le olvida lo que sea tenemos que colocar estos dos tornillos muy importante porque luego se te puede abrir el teléfono con una caída o con el uso diario se te puede despegar la pantalla y ahí sí se te puede dañar así que tenemos que colocar estos dos tornillos sí o sí muy importante ya con esto vamos llegando prácticamente al final ya le hemos colocado estos dos tornillos ya lo que nos va quedando sería encenderlo vamos a apretar aquí el botón de encendido para encender el iphone y comprobar que la batería funciona bien que esté todo conectado que nos dé imagen el dispositivo como está viendo por aquí ya ha salido el logotipo de la manzana significa que el equipo está arrancando y encendiendo aparentemente todo está perfecto está por lo menos la batería está bien enchufada y la pantalla está dando imagen ahora nos quedaría comprobar todo comprobar que el táctil está bien que el equipo funciona y ya estaría hecho este cambio de batería si te ha servido de ayuda estos consejos si te ha si te ha servido toda esta explicación detallada te agradecería muchísimo que me dejes un fuertísimo like te suscribas al canal me ayudaría muchísimo a seguir creciendo y ya te digo déjame cualquier duda sugerencia aquí debajo en los comentarios te dejaré todo lo necesario para hacer esta esta reparación tú mismo incluyendo los links de compra de todo lo que he utilizado y todo lo que necesitarás para hacer esta esta reparación recuerda esta reparación la puede hacer cualquiera de su casa simplemente guíate por estos consejos nos vemos en el siguiente vídeo y un saludo